Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Tomb Raider Y nada, encuentro una forma de salir del bosque Vamos a matar cabrones Vale, viejo que me han encontrado Pero yo de aquí no salgo Yo de aquí no salgo Pero tú de dónde has salido Están como poseídos los lobos ¿Veis? Tiene los ojos como amarillos Me da mal rollo eso, ¿eh? Vale, a ver, vamos a investigar un poco ¿Qué hay por aquí? Vale Eh, flechas Vale, si mal no recuerdo No tenía que haber hecho eso, pero No, cójalo No, cójalo Bueno, aguanté Aguanté ahí Voy a hacer una cosa Corre No, cójalo ¡Eh! ¡Ya! ¡Que va! ¡Que va! Quiero salir hasta que no desaparezcan todos ¡Eh, lobo! Vale, ya no hay enemigos Así que sigamos con lo nuestro Sal del bosque por la cueva de los lobos Ah, vale, un momento Que si mal no recuerdo Ahí tiene que haber algo Vale, ahora sí, llegamos Vale, ahora sí, llegamos ¡Ah! Jaulas, lobos Como los que había en el bosque ¿Es aquí donde los querían? Tengo que subir de algún modo ¡Vamos! Vale, a ver Vamos a coger restos Vamos a coger restos Vamos a coger Vamos a coger Vale, quería decir que aquí tenía que haber algo, pero veo que no. Así que si vamos a los murciélagos, nos queda otra. Poblado de chabolas. Hostia. Clara, ¿estás ahí? Alex, he intentado comunicarme con vosotros. Hemos llegado a la playa, la lancha está en mal estado. No podremos arreglarla sin las herramientas adecuadas. No nos vendría mal que nos echaras una mano. Estoy de camino, haced lo que podáis. Ten mucho cuidado por ahí. Me encuentro una forma de bajar a la playa. Vale. Supone que es ahí. Recordemos que aquí hemos estado antes. Intentando salvar a nuestro amigo, que al final no pudo ser. Vale. Vale, bien. Bien. He visto dos parra blancas y digo se agarrará ahí, pero parece ser que no, no le apetece agarrarse. Lara, ¿me recibes? Alex me ha dicho que estás de camino. No tardaré mucho en llegar. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos de esta isla. Algo nos retiene. Debo volver al monasterio. ¿Estás segura? Sí, Sam. De momento no se lo digas a nadie. Voy a ayudar a Reyes a arreglar la lancha y luego me adentraré en la isla. Lara, no sé yo si eso es muy... Confía en mí. Es la única manera. De acuerdo. Ten cuidado. Viaja hasta el campamento de los supervivientes. Vale. No, ¿qué hago? Bueno... Vale, otro fallo técnico. Lo he dado sin querer, ha sido inercia ya. No, a lo mejor hasta lo he hecho bien y tenía que ser por ahí. Pues sí, pero no de esa manera. Sino de esta. No, 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 no. Está muy tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, vamos. Venga, venga. ¡Suscríbete! 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 ¡Maldita, escupida! ¡Suscríbete! ¡No me caí! ¡Por favor! ¡No los guarden! ¡Potorno! ¡Potorno! ¡No quiero morir! ¡Ah! 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 Seguro que los demás han encontrado un modo más sencillo de pagar Bueno, por lo menos hemos bajado, pero importante Por fin ¿Dónde se han metido? Vamos a coger estos, mirad, dos, de tres piezas de fusil encontrada Vale, guay Tengo que ir ahí, espero que no haya enemigos Pero antes de ir, voy a coger piezas O restos, como podríamos llamar A ver Vale, a ver que hay por aquí Eh Esto es mío Una de tres piezas y tres copetas encontradas Y mi jabalí, ¿dónde está? Vale A ver, este es el campamento Tengo un punto de habilidad y 400 Para gastar, así que Vamos a ver A ver Joder, es que tengo casi todo Pues voy a comprar este mismo Me hará buenas, he blocado el último rango de habilidad Ahora Lara puedo aprender las habilidades más poderosas disponibles Que es esta Tus ataques tras esquivar son a los más certeros Y te permitirán matar prácticamente a cualquier enemigo Y a ver que mejoro Pues yo creo que el fusil de asalto está a tope Vale, la pistola No, la pistola queda aquí Muchas más caras todavía Así que A ver Y el retroceso Silenciador Ha sido de 200 No Así que Venga, por lo más caro Pues esto Fuego a ráfagas A ver A ver Como coño es el fuego a ráfagas Bueno, está bien Pero tiene retroceso aún Como he dicho Voy a terminar de coger algunas piezas más Vale Ahí hay otra Joder, pues sí que hay aquí, eh Bueno, mirad Voy a dejar aquí el episodio Y ahora vamos a ver lo que nos encontramos Porque por lo que estoy escuchando Están intentando Arrancar la lancha O un motor Tiene que ser una lancha No queda más cojones Así que nada Espero que os haya gustado el episodio Y hasta otra Adiós